Música Bien, 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 primeramente Bien, 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 bien Oh, feliz, feliz Oh, feliz, feliz Oh, feliz, feliz Oh, feliz, feliz El viernes con Teresa El sábado Raquel Y el domingo Vanessa es la que me trata bien Solo hay un cuarto en un rincón Apurando un paso y una ilusión Cuántas horas me paso y nada más Que recordando su forma de amar La mota, la mota, la mota La mota, la mota, la mota Oh, feliz, feliz Oh, feliz, feliz Oh, feliz, feliz Oh, feliz, feliz Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es una semana, me pienso divertir ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Que baile, Lupita! ¡Sí, sí! ¡Mambo, mambo, mambo, mambo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Puro sabor, puro sabor, puro sabor! ¡Sí, va! ¡Viene el baile! ¡Viene el baile! ¡Eh! ¡Bonito! ¿Qué le pasa a Lupita? ¡No sé! ¿Qué es lo que quiere? ¡Bailar! ¿Qué dice su mamá? ¡Que no! ¿Qué dice su papá? ¡Que sí! ¡Que baile, Lupita! ¡Sí, sí! ¡Que baile, Lupita! ¡Sí, sí! ¡Mambo, mambo, mambo, mambo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sabroso se escucha! ¡El ascornión! ¡De voz de mando! ¡Ah! ¡El bajo testo! ¡De voz de mando! ¡Eh! 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 ¡Eh!